Antonio, tenemos las pantallas teñidas de rojo, en soja, trigo y maíz. ¿Qué no podés decir? Ahí está, ahí largó. Esto es una confusa transición. Y bueno, hemos dicho varias veces que hemos estado en una zona donde el valor y el precio no alcanza a ser un empate. Y en donde habíamos tenido una etapa de demanda que no era necesariamente consumo, pero que estaba alimentando una esencia alcista en los mercados. Y que de alguna forma, mientras tenías toda esta liquidez entrando, pues obviamente cualquier cosa que compraras funcionaba. Encima de todo, una narrativa que te estaba construyendo inflación. Y ante la inflación, mucha gente lo que busca hacer es una cobertura vía commodities. Y como sabes, hay muchos índices que buscan comprar entre petróleo, oro, gasolina, maíz, ganado, cualquier cantidad de cosas. Entonces, entrando en estos espacios, tratándose de proteger de ambientes inflacionarios, tuvimos un ingreso brutal de dinero. Este dinero no es el que tradicionalmente juega en nuestros mercados como oferta, demanda, consumo, demanda, o lo que tú gustes y mandes. Entonces, hemos estado platicando desde la semana pasada el choque de diferentes vectores con inventarios existentes. Entonces, imagínate cómo se ven el día de hoy estas narrativas que estaban hablando de que el mundo estaba en escasez, que nos íbamos a quedar sin alimentos, que, bueno, cualquier cantidad de cosas. Si te das cuenta, es una operación muy, muy emocional. Hoy, el vendedor natural, el farmer, no está enganchado en venta. Y quien está vendiendo no está iniciando con posiciones cortas. Es decir, que no está apostando a un mercado bajista, pero simplemente todo este exceso de equipaje está siendo liberado. Y en esta forma, pues, obviamente que en el éxodo nos quedamos con signos de interrogación, porque tratamos siempre de asociar lo que está pasando con algún elemento que podamos entender. Y para eso, pues, tenemos que ir a buscar fundamentales. Y no hace sentido. No entendemos por qué, si tenemos embates climáticos, como lo que nos citó Carlos en España, o lo que tenemos, lógicamente, sucediendo en Italia, y lo que está pasando también en Francia, y obviamente en el Midwest norteamericano, pues, tenemos muchos signos de interrogación, porque aún quedan muchas dudas sobre si vamos a ser capaces de reponer inventarios. Y esta es la nueva velocidad. En el camino, digamos que una cosa que pudiera ser relativamente bajista es la velocidad y la capacidad con la que Brasil va a responder con su safriña. Su maíz viene bien y parece que vamos a tener una cantidad brutal de maíz. Y en muy poco tiempo, si eso sucede así, y después Estados Unidos conecta a un cultivo decente, muy poca gente va a estar extrañando a Ucrania. Y nos vamos a concentrar en eso, porque nuevamente se ha hecho una situación mediática enorme, como si realmente Ucrania fuera el granero del mundo. Y obvio, si participa, obvio, si colabora, y obvio, si se necesita, cuando tienes años agrícolas fallidos, y hemos tenido dos años niñas seguidos en la Argentina, en Brasil, y lógicamente los embates en Estados Unidos. Así es que antes, el signo de interrogación da la curiosidad. Pero la fuerza de lo externo nos expone a una cosa que es real el día de hoy. Estamos manejados por burocracia, decisiones de negocios que ya está tocando los flujos agroindustriales en el planeta. Y el día de hoy, cuando tenemos las declaraciones, o básicamente la comparecencia del señor Powell en el Congreso el día de ayer, estamos claros en que se está pareciendo el discurso de Powell más a lo que ha estado proponiendo el señor Larry Summers. Y si tienes un poco de memoria en eso, Larry Summers estuvo participando en los tesoros desde la época de Clinton, y después con Obama, un tipo que es catedrático ahí en Harvard, y obviamente tiene una voz muy pesada en el mercado. Y lo que dice es que realmente para deshacerte la inflación presente, lo que necesitas es una de tres medicinas o tres venenos para que escojas. O vas a tener un año con desempleo al 10%, o dos años seguidos con desempleo al 7,5%, o tres años con desempleo al 5%. Pero la meta actual de desempleo que está presentando la Reserva Federal para llegar a controlar una inflación al 2% es básicamente un mito. Y obviamente que lo que ha estado hablando el señor Powell indica que alguna cosa sí va a suceder y que nos vamos a meter en un ambiente recesivo. Esto es una catarata al resto del mundo. Algunos países hemos iniciado este camino desde hace tiempo y se nos va a agudizar, especialmente países como México, que nos supimos aprovechar la oportunidad de tener liquidez excesiva desde Estados Unidos y que pudiésemos haber conectado cadenas de suministro como se necesitaba, a tiro de camión, suministrar cualquier cantidad de cosas, y así la integración. El mundo está en transición. Los millennials van a dejar de estar viviendo a su fórmula millennial porque las cosas se van a poner en desacomodo. El cordón humanitario y el tránsito de alimentos desde Ucrania y tal, eso no va a suceder, lo hemos dicho millones de veces y lo repetimos. Esto no va a suceder hasta que Rusia controle por completo a la zona costera de Ucrania. Los va a cerrar de mar de alguna forma y va a conectarse con Moldavia y lo que fuera. Entonces, eso de esa es lo que está en ataque el día de hoy. Una vez que esa infraestructura de granos esté controlada, Ucrania le quedan dos caminos. O se mete a la Unión Europea y ya y pronto lo reciben, o se va a hacer una zona de olvido que se va a convertir en Siria en algún momento en donde todo el mundo entendemos que es triste, pero a nadie le va a importar más. No está en el mejor interés de Ucrania resolverle al mundo el abasto de commodities porque es lo único que lo mantiene vivo y vigente para que la ayuda siga saliendo. En algún momento nos vamos a cansar de la moral de ayudar al pueblo ucraniano, si es que esto alcanza. Especialmente cuando vemos transiciones y si te das cuenta, el día de hoy, Alemania está regresando a quemar carbón. No le queda de otra y se nos viene un invierno complicado, un invierno frío, un invierno difícil, especialmente para el tránsito de energía. Una vez que Rusia honestamente tiene del pescuezo, para no decir otro lugar, a Europa y al resto del mundo ya está manejando la agenda de acuerdo a cómo se le da. Así es de que es una secuencia larga para decirte el día de hoy, pues no explicamos una caída con términos fundamentales, pero entendemos un éxodo económico que tendremos que estar viendo. Durará hasta que dure, pero hoy el clima no es el mejor en Estados Unidos, no es el mejor en Europa. La narrativa fundamental sigue siendo alcista. Yo todavía veo mercados de físicos firmes en Estados Unidos principalmente. Veo también que los spreads se siguen haciendo astringentes, los inversos se siguen desacomodando entre cosecha vieja y cosecha nueva. Y esta situación obviamente nos da un desacomodo que para las primas, las bases y el manejo de físicos tenemos retos enormes que controlar sobre la cadena de suministro. Y este es el gran peligro. La cadena de suministro es algo que la Reserva Federal no puede tocar, influenciar o ayudar. Y mientras se está buscando hacer la restricción de liquidez, nos vamos a meter a un ambiente recesivo complicado en el mundo y obviamente con inflación que se va a quedar tal vez una cola terca por un rato más de lo que estamos pensando hoy. Salidas, estamos viendo éxodos y hemos dicho que la navaja corta por dos lados. Las alzas fueron demasiado fuertes y en este momento las bajas presumimos que también lo son. ¿Dónde es precio? ¿Dónde es valor? El consumidor decide. Y el día de hoy el consumidor está lastimado. El día de hoy el consumidor decide que puede pasar dos días, dos horas de su día, esperando una fila para cargar gasolina en un Costco en Estados Unidos porque viene con 25 centavos de descuento respecto al resto. Y cuando la hora de hombre representa ese esfuerzo, está diciéndote que el consumidor está empezando a llegar a una zona en donde no va a ir a acompañar a los precios. Y este pánico obviamente le permite ver que quien está invirtiendo en el espacio de commodities alrededor de inflación, honestamente ya no tiene mucho vehículo para seguirlo haciendo y es mejor retirar el dinero. Y nuevamente insisto, no se están poniendo cortos, no están poniendo apuestas bajistas, simplemente están quitando el equipaje de más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.